Como cliente de Telefónica, ¿usted qué ve aquí? ¿Qué veo? Veo una secretaria que me hace acordar de todo. Hasta de despertarme. Veo el doble de clientes por día haciéndome pedidos. ¿Sabés lo que veo? La libertad de irme a cualquier parte y que me encuentren siempre. Que mis amigos no me puedan decir más que el ocupado. El ocupado ya fue. Porque cuentan con la mejor tecnología, los clientes de Telefónica siempre verán más que un teléfono. Nuestros servicios lo esperan. Llámenos al 112.